Perro, se oye rechinar un perro, también una supercarga, un rechín se echa piedra y una venta que sonaba, y el rojo de la sierra, fiesta se celebraba Yo toco un poquito caro, yo ponía bonito ambiente, el baño había comenzado De las seis y las siete, con pocos rotos de flor, gracias a toda la gente Yo toco el aceite rico, aquí encima está quemado, antes de la mañana mis almas seguían sonando, y el reba daño leo, y el rancho de Durango Se miró la luz de un carro, al frente de mi puentecito, la gente seguía bailando el ritmo del movidito, no dijeron los huevos, e hicieron más poquitos Con las hermos en la mano, los que quedaron salían, encontrase con la troca de los que en ella venían, que venían en la troca, la gente de García Y el reba daño leo, y el reba daño leo, y el rancho de Durango